Un cuarto de días, el señor doctor Víctor Quintana me llamó por teléfono para informarme que el profesor Elmería es candidato a diputado por el quinto distrito de su partido. Y yo le pregunto, ¿es así, profesor? Así es. Muchas gracias. Afortunadamente, después de una larga consulta en los municipios que integran el quinto distrito, me supieron decir que yo ya... Está registrado. Y efectivamente el Instituto Nacional Electoral corroboró esta información. Yo debo decirles que estamos en un recinto oficial, en una reunión oficial, en donde vamos a tomar decisiones con autoridades federales, autoridades estatales y con los productores que han estado planteando una serie de inquietudes y reclamos a la Comisión Federal de Electricidad. La Ley General de Instituciones Políticas y Procesos Electorales y el Acuerdo del Instituto Nacional Electoral del pasado 26 de febrero, número 66, nos obliga a las autoridades a no tener ninguna reunión oficial con ningún candidato de ningún partido político. En el caso de que lo hagamos, seríamos responsables, los servidores públicos de aquí estamos, de las infracciones que marca la ley. Y en el caso de los candidatos que participen en reuniones oficiales, la sanción es la pérdida del registro de la candidatura. En ese sentido, quiero ser muy claro, porque si en este momento cualquiera partido político, cualquiera candidato, que los están participando en los tiempos de campaña, señalan esta reunión y la participación de un candidato, la diputada operada en la reunión, estaríamos violando la ley, estaríamos violando el acuerdo y seríamos sujetos de una sanción. Yo pongo a la consideración del profesor Reitería esta situación para, en su caso, lo comenten, lo platiquen con su partido político y los esperamos aquí con mucho gusto. Yo le pediría al Instituto Nacional Electoral, certifique esta situación para que no hay ninguna responsabilidad por parte de nadie. Líder, a la orden. No, nosotros no tenemos que dar nada al profesor Electoral, pero... Las personas que no son candidatos, no hay que darse. ¿Candidatos? En todo caso, somos solidarios con el propio. Yo creo que, en todo caso, que se consulte al Instituto, que se avisa al Instituto, que se vea que el propio no está en calidad de candidato, sino... Él es candidato, está registrado y no podemos lograr la ley.